Mis mejores amigos, mis mayores aliados, claro por supuesto en alguna ocasión en el pasado quisieron manifestarse como mis peores enemigos. Pero dice el ticho, si no puedes con el enemigo, únetele. Y yo bien chingón y tan perra tan inteligente, pues mejor y negocié 50-50 lo que tú necesitas por lo que yo necesito. Yo te subo el rating y tú me subes la imagen. Ay, qué perra yo. Yo trabajo donde me paguen muy bien, porque si no me pagan, se me apaga el talento. Talento. Creo que son los mejores aliados que pueden encontrar cualquier figura pública. Por Dios, qué gran idea, cómo no se me había ocurrido. Creo que son demasiado importantes, pero, pero, aguas. Los fans son la mancuerna más difícil. Más difícil y más exigente. Aguas. Demasiado inteligente tienes que ser y cauteloso para poder mantener el equilibrio con toda la fanaticada, porque son muy intensos. Y muchos de ellos bastante tóxicos. ¿Qué tal, güey? Estás loca. ¿Quién te está mandando mensajes? A ver, güey. ¿Me vas a dar el teléfono? ¿No? ¿Bailas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video!